Luego que el Papa Francisco calificó al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura grotesca y comparó a su administración con las dictaduras de Stalin y Hitler, la Cancillería de Nicaragua anunció en un comunicado que el Estado considera suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas. Vatican News, el portal de noticias de la Santa Sede, informó que el Gobierno de Managua ha solicitado al Vaticano el cierre de sus respectivas sedes diplomáticas. El politólogo Carlos Murillo atribuye a Managua la ruptura diplomática. Históricamente el Papa no rompe relaciones, más bien son otros estados que las suspenden o las rompen y expulsan al nuncio como representante diplomático. Hace un año, el 13 de marzo de 2022, el nuncio apostólico o embajador del Vaticano en Managua fue expulsado y desde entonces las relaciones entre ambos estados se mantienen tensas. Para la opositora Gretel Gómez, la postura del Papa Francisco sobre Nicaragua y los señalamientos del oficialismo a la Iglesia Católica ponen en evidencia la gravedad de la crisis sociopolítica. Significa que el Vaticano rompió el silencio. Ya está claro para nosotros que sigue muy de cerca la situación de Nicaragua. Esta declaración profundiza el aislamiento del régimen de Ortega Murillo. Desde hace un año, el Vaticano y Nicaragua no intercambian embajadores. Donaldo Hernández, Voce América.